Hace tiempo que te fuiste, no he sabido más de ti Desde que te despediste, fue para siempre, lo presentí En cualquier lugar del mundo, donde esté mi corazón Te deseo que en tu rumbo, encuentres flores Y brille el sol, que tenga suerte De noche y de día, que solo vivas Con alegrías que nunca sientas Ningún temor No desconfíes de la humanidad Ni del amor En mi variante camino, en mi soledad Tal vez, con un nítido cariño Todas tus cosas, recordaré La pureza de tu alma, que a mí será carición Aún sabiendo lo imposible, quisiste hacerme Siempre feliz Por eso, que tengas suerte De noche y de noche y de día Que solo vivas Que solo vivas Ni del amor 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 Ni del amor